¡Eso! ¡Venga! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Ses! ¡Sinco! ¡Cuatro! ¡Seis! ¡Dos! ¡Uno! ¡Sonríe! 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 ¡Quiero que sonrías! ¡Hazlo! ¡Sonriendo! ¡Actitud ante todo! ¡Siempre actitud! ¡Que nadie te apague! ¡Que nadie te quite esto! ¡Esto es tuyo! ¡Es tu sonrisa! ¡Uuuh! ¡Venga! ¡Siete! ¡Ses! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Ses! ¡Sinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Seis! ¡Cuatro! ¡Sinco! ¡Sinco! ¡Siete! ¡Cuatro! ¡Hasta!